Seguimos avanzando muy bien con segundas dosis, tenemos turnera todos los días, así que la gente se presenta bastante en los dos, en Monumental y en Atilra. Vamos avanzando muy bien con complementar los esquemas de vacunación. Avanzamos muy bien en vacunación para menores con factores de riesgo, ya se aplicó también una tanda de segunda dosis para esos menores y ahora estamos muy cerca de empezar a trabajar también con los menores de 18 años sin patologías, a los que se les va a aplicar la vacuna Pfizer. A todos los que no estén registrados aún, recuerden que menores de 18 años para poder aplicarse la vacuna tienen que estar registrados en el sistema, así que entren a Vacunate PBA y se registran de manera muy sencilla poniendo sus datos y esperan su turno. Las personas que más se registraron y más se vacunaron son las personas que van de 18 a 29 años en Trenquelauken, así que muy contentos de que los jóvenes, las personas más jóvenes, sean las más comprometidas con el proceso de vacunación y estén atentas a este tema, de, digamos, de alguna manera cuidarse y cuidar a los demás. Va a haber vacunación libre para segunda dosis para mayores de 60 años. Lo que sí es importante es que se acerquen a la posta y consulten, porque hace bastantes semanas que no todos los días se aplican las mismas segundas dosis. Tal vez un día tenemos AstraZeneca, tal vez otro día Sputnik, otro día Sinopharm, entonces para organizarnos tienen que acercarse y consultar y nosotros le asignamos el día. ¿Qué novedades hay, Leticia, sobre la vacuna del laboratorio Pfizer? Sí, esa es la vacuna que va a llegar a los distritos para poder ser aplicada a menores de 18 sin patologías. Es una vacuna con otra logística de frío, con otra logística de aplicación, así que es una vacuna que va a demandar otro tipo de atención y ya se están capacitando las chicas para poder hacerlo de la mejor manera.